Sin decir una verdad Tu a tu vida te ha pasado Sin decir una verdad Tantas mentiras hechas a ojo Que tienes la enfermedad De mentir y hasta callar Me he empezado a ver lo hecho Se va por los mares Pero no es un muro Porque hay payasola Que más solo va a mi cantar Y el mundo adelante Se va a recorrer Y el mundo adelante Se va a recorrer 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 Y que era nuestra Nuestra vida Alcoiris del amor Pero sonó la palabra Dinero Y todo, todo Lo echaste a robar Y en vez de decirte Te quiero Te dije que quieres cobrar Porque soy Como un ciego Que no sabe dónde va Y con los ojos Ya cansados de llorar Por ti Por ti Por ti Por ti Vida mía Mira cómo se me pone la piel Cada vez que lo recuerdo Con la garganta Me sube en un río De sangre fresco Que atraviesa De parte a parte El cuerpo Tengo heridas Y en las manos Y en las cien Una corona Y hecha De las pilares negras Y entre tu casa Y la mía Hay un muro De silencio De tarde arena De viento De madres De cerras oscuras Y de lenguas En acecho Que quieren enterarse De nuestro amor En silencio Ay, la alegría Es que no es Venerte como te quiero Y por las tardes Te salgo al campo Y acaricio la tela La tela De aquel pañuelo Que te se cayó un domingo Al salir de misa Y no te he dicho Mi vida Que yo lo tengo Y miro por inicial Y la muerdo Como si fuera Un limón nuevo Y me seco Mi llanto Y me lo bebo Ay, la alegría Es que pena Quererte como te quiero Ay, la alegría